Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie, en nuestro capítulo anterior realizamos la misión 6 la misión 6 de nuestro tutorial de carrera militar que se llama flujo de efectivo para capsuliers, enfrentamos, bueno y fuimos a una ubicación donde nuestra gente y su equipo de inteligencia había identificado la ubicación de un puesto avanzado de los piratas que trabajan junto con esteon y derrotamos a algunos de sus guardias, entramos hasta el complejo donde se encontraba su puesto y lo destruimos y recibimos como recompensa un implante sobre el cual comentamos ahora vamos a continuar con la siguiente misión, la 7 de 10 ya habíamos leído que nos menciona que después del escape de esteon durante un ataque que lanzamos contra sus fuerzas, el ha respondido a través de comandar una nave de la flota Min Matar utilizándola con su propia tripulación y ha lanzado una campaña de terror en la constelación atacando a quien ha podido y ahora bueno nos proveen con un reparador de armor para ayudarnos a repararnos en caso necesario y nos solicitan ir a enfrentarlo, nos dice objetivos de la misión destruir a los piratas en el lugar de emboscada de un convoy y no estoy seguro si es que el convoy ha sido emboscado por los piratas o si nosotros vamos a proteger a un convoy estableciendo una emboscada de los piratas pero lo descubriremos, si te encuentras bajo en hit points simplemente huye y regenerate en otra ubicación después warping o sea vuelve a warpear a la ubicación y sigue peleando la ubicación del objetivo será en este mismo sistema y al aceptar la misión nos van a entregar este Small Armor Repairer Tech 1, recordamos que teníamos por ahí un Civilian, reparador de armor Civilian, ahora nos van a dar un Tech 1 y además nos van a dar recompensa por la misión 78000 ISK más aparte otros 74000 por completarla antes de 2 horas 18 minutos, entonces aceptamos, cerramos, vamos de este lado, abrimos nuestra descripción, fijamos cursos en este sistema, no hace falta más acciones, revisamos que tengamos lo que necesitamos, va a ser misión de combate, entonces con llevar munición, bueno vamos a sacar esta munición y estos otros los ítems que recuperamos en la misión pasada llevamos munición, llevamos reforzador de escudo y podríamos equipar el reparador de armor, en este caso lo voy a equipar solo para que ustedes vean como se repara el armor más o menos y cuando se repara, no voy a utilizar el reparador de escudo, sin embargo la recomendación es no tanquear tanto a SHIELD como lo estoy haciendo aquí, como armor, como lo estoy haciendo aquí, o se tanquea armor, cuando tienes disponibles muchos slots en los lows, hay que ir a, se puede ir a armor y cuando tienes en los mediums pues tiendes a ir a SHIELD, en este caso ya habíamos visto los bonus de nuestra nave, siendo nave min matar, tiende a tanquear a SHIELD, entonces eso es lo que veníamos haciendo, sin embargo bueno, nada más para probar el reparador de armor, que recordemos también tienen sus requerimientos, pero normalmente no se debe tanquear a los dos, ya dicho esto, bueno vamos a darle continuidad a la misión, espero que logren hacernos suficiente daño para que utilicemos el reparador de armor, jajaja, bien ahora pues vamos a warpear a la ubicación de la misión, normalmente encendería mi hardener de daño contra daño explosivo, pero bueno lo voy a dejar apagado, para que logre el enemigo hacernos algún daño y podamos reparar a armor, en nuestro local vemos que recibimos un mensaje de alguno de los piratas, ah vemos que alguien ha venido a enfrentarnos en venganza por estos patéticos civiles que hemos asesinado, quiero verte intentarlo, bueno pues me verás, vamos a aproximarnos, a fijar objetivos y aproximarnos a uno de ellos, vamos a activar nuestro módulo para incrementar nuestra velocidad y aproximarnos más rápidamente, ya estamos en rango de nuestra web, lo activamos y estamos en rango de nuestra arma, comenzamos a disparar, otro más, vamos a hacer lo mismo, aparecen nuevos refuerzos piratas, me parece que están en rango para fijarnos, algunos por lo menos, y vamos a acercarnos a ellos, recordamos el objetivo de nuestra misión es destruirlos, estamos en rango, fuego, vamos, vamos, dispárenme, quiero usar el reparador de arma, voy a destruir a las más débiles primero para, de todas maneras no nos aplican mucho daño y daré tiempo a las más fuertes enemigas de que hagan algo, esperando a que lo vuelven a hacer algo, voy a apagar el afterburner para reducir un poco nuestra velocidad y así disminuir la velocidad transversal entre nosotros y nuestros enemigos y poder aplicar mejor el daño, ya que estamos en rango, pues parece que no van a lograr hacerlos mucho daño, aun cuando no tengo activado el hardener de escudo, ni modo, mueran, 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 aparecen más enemigos, sin embargo, bueno, al parecer también son débiles, voy a activar el módulo de velocidad para acercarnos más rápido, ya que estemos dentro de rango de combate, lo apago y activamos nuestras armas, vamos a aproximarnos al siguiente y a destruirlo, y ahora al último, y voy a cambiar la cámara para poder observarlo, como nos dispara, intenta ajustarse para evitarnos, pero no puede y es destruido, nos mandan el mensaje, hemos completado los objetivos de la misión, solamente uno de los restos tiene botín, bueno, pues vamos a tomarlo, ya que estamos por aquí, y regresamos a la estación, toc, pues no alcanzaron a dañarnos el escudo para empezar a tomar daño en el armor, y bueno, lo que hubiéramos visto es que se daña completamente el escudo, y comenzamos a tomar daño en el armor, y podemos activar el reparador de armor, pero pueden ustedes observar una diferencia entre el reparador de escudo, la frecuencia de reparación y la cantidad, contra el de armor, activa, ya no alcanza a activarse, pero el de armor tiene un ritmo mucho más lento, aunque repara una mayor cantidad de hit points, bien, vamos a aceptar, bueno, a hablar con la gente, cumplimos el objetivo y completamos la misión, ahora nos ofrece la 8, vamos a avanzar de una vez a la siguiente, solicitar información, para ti mi amigo siempre hay algo, algunos enviados, personajes importantes, han solicitado por un viaje seguro, están asustados de esteón, y quieren que un buen piloto los recoja y los entregue o los lleve de forma segura, entonces nuestra misión es volar a el hotel que nuestro agente ha mencionado, recuperar a las personas muy importantes, a los VIPs, si cualquier cosa pasa, reporta por si algo es necesario, después reportate con tu agente para más detalles, la ubicación es en Hadaugago, o sea en este mismo sistema, ítems entregados, los siguientes serán entregados a ti cuando la misión sea aceptada, Weapon Upgrades, una Skills, si no me equivoco ya la entrenamos, y Recompensas, las siguientes recompensas serán tuyas si completas esta misión, nos van a dar un nuevo tipo de módulo, dos Overdrive Injector Systems, de los cuales hablaremos cuando los tengamos, cuando los recibamos, y tenemos una recompensa de bonus de 139.000 Giscs por completar la misión, entonces vamos a aceptar, terminamos la conversación, abrimos la ventana para tener los detalles disponibles para revisarlos, y recordamos que nuestra misión es simplemente de volar y mover, transportar a algunas personas por seguridad, y como somos guardias de seguridad, bueno podríamos encontrar algún problema, entonces podría ser misión de combate, revisamos que nuestra nave esté adecuadamente fiteada, que tengamos munición, en este caso, sacamos esto, y esta nueva munición que capturamos como botín la podemos agregar a nuestra munición de nuestra nave, y lo que voy a hacer es retirar este módulo de reparación, ya vimos que estamos tanqueando a escudo, entonces es exagerado además llevar tanqueo a armor si estamos tanqueando a escudo. y entonces vamos a desdoquear y a dirigirnos a la ubicación de nuestra misión. como les decía, estando tanqueando a escudo, activo mi hardener, por cualquier cosa estar listo siempre para el combate, y warpeamos a la ubicación. aquí está la ubicación de nuestra misión. y aquí podemos ver, hay una serie de instalaciones alrededor de algunas rocas de asteroide, y nuestra computadora de la nave nos dice, no detecto señales de vida dentro del módulo habitacional y dentro de los servicios de comunicación en las torres de seguridad adyacentes, al parecer están apagadas o desconectadas. yo sugiero aproximarnos más a este Misco Resort, o Resort de Misco, que es el hotel al que fuimos enviados, para una mejor, una observación mejor. la estructura parece estar dañada, una nube de gas radioactivo está fluyendo a través de las grietas, y llenando el espacio rodeando la estructura. los cuerpos flotando alrededor de la taberna, son principalmente de gente que fue lanzada fuera de esta, hacia el espacio. vamos a cerrar, y podemos observar, desde la posición en la que nos encontramos, el módulo habitacional, estos asteroides, y algunos módulos torres de seguridad, más asteroides, vamos a aproximarnos, a este Misco Resort, vamos a, nos da información. para ver qué fue lo que pasó. vamos a acercarnos, para ver este hotel, a una explosión, hemos recibido daño, vamos a repararlo rápidamente. nos da la misión completa, ya tuvimos la información que queríamos ver, pero hay algunos piratas cercanos, probablemente los que asesinaron, a quienes se encontraban. apago el módulo de reparación, para que se recupere mi capacitor, seguimos aproximándonos. en este momento la roca no nos permite ver. ya estamos de regreso con nuestra nave, aquí están las naves que nos están atacando. vamos a pelear, nos han dañado, vamos a reparar nuevamente el escudo, cuidado con nuestro capacitor, mientras seguimos disparando, ya estamos aplicando daño. detenemos el reparador, porque nuestro capacitor ha bajado mucho, hay que darle tiempo de que se recupere. también voy a apagar el módulo de velocidad, ya estamos cerca, no hay por qué consumir capacitor con él. estamos en rango de combate. y nuestro capacitor se recupera más rápido. estamos afectando su velocidad, reduciéndola en 50%. vamos, muere, muere. la velocidad transversal es mínima, y si observan nuestros impactos hacen el máximo daño. vamos a aproximarnos a la siguiente, está fuera de rango, ya estamos en rango de la web. la aplicamos, su velocidad empieza a disminuir. también la transversal, lo cual indica que vamos a aplicar mejor el daño, ya estamos en rango de nuestras armas, y disparamos. y nuestro escudo ha bajado, vamos a repararlo. mientras aplicamos daño. bien, han sido destruidos todos. hemos completado la misión. apagamos el reparador. y regresamos a la estación. también aprovechamos para recargar munición. y notamos que he recibido daño en el armor. nos marca solamente el 98%. o sea, el 2% fue dañado. sin embargo, no lo podemos reparar. a menos que tuviéramos el reparador de armor. es una forma. y la otra la vamos a ver ahora. antes de cerrar, vamos a reparar ese daño en el armor. una opción podría ser equipar nuestro módulo de reparación de armor, salir al espacio, activar el módulo reparar y regresar. otra opción es, en las estaciones, en los servicios de la estación, no todas, pero la mayoría de las estaciones tienen un servicio de reparación. entonces damos clic ahí. nos pregunta qué es lo que queremos reparar. entonces le decimos, nuestro slasher es el que recibió daño. y reparar. nos manda el mensaje que el daño, en cuánto daño sufrió, qué porcentaje es, y cuál es el costo de reparación. y decimos repáralo todo. y ya está reparado el porcentaje de armor que había sido dañado de nuestra nave. y continuamos con la misión, abrimos la conversación con el agente, con la agente, y vemos que se ha cumplido el objetivo, completamos la misión y recibimos nuestras recompensas. podemos solicitar la siguiente misión, y lo veremos en un momento. lo que ahora quisiera ver es, recibimos un nuevo módulo de recompensa por esta misión, esto es Overdrive Injector. cuando tenemos un nuevo módulo que no conocemos, qué hacemos? primero pues vamos a mostrar información. nos dice requerimientos para equiparlo, vemos que cumplimos con los requerimientos, si no, pues tendrán que entrenar lo que les falte. vamos a Fiteo, y nos dice que este se equipa en los Low Power, en los Slots Lows. vamos a la descripción. esta monstruosa unidad incrementa de forma vasta el poder del motor, en contraposición de que perdemos capacidad de carga. o sea, conectamos este módulo, vamos a ganar velocidad y a perder capacidad de carga. además nos dice Penalty, utilizando más de un módulo de este tipo, o más, los atributos serán penalizados. es decir, vamos a los atributos y nos dice que, si yo utilizo este módulo, voy a tener un modificador de velocidad que va a incrementar en 10.5% mi velocidad, y en contra, un bono de capacidad de menos 15% de capacidad. y lo que este Penalty nos dice, es un seguro, digamos, contra el que uno meta muchísimos módulos del mismo tipo en una misma nave, entonces es lo que se le llama el stacking o el amontonar módulos del mismo tipo. Entonces, cada vez que incrementas más de un módulo del mismo tipo, estos modificadores varían, es decir, el bono positivo que tienes disminuye. Entonces, en este caso nos dieron dos, vamos a probar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, tenemos aquí el módulo, ah, también veíamos, nos faltó la vetana de fitting, vemos que no requiere, no consume ni CPU ni Power Grid para ser equipado. Ah, excelente. Entonces, vamos a equipar uno, pero antes, vean ustedes, nuestra capacidad de carga es de 120 metros cúbicos, nuestra velocidad es de 494. Si equipamos uno, haciendo doble clic para desempacarlo, desempacate, desempacate, ¿por qué no se desempaca? Bueno, vamos a equiparlo. Equipamos uno, vemos, nuestra velocidad subió a 546, pero nuestra capacidad de carga bajó de 120 a 102. Si equipamos el que sigue, nuestra velocidad incrementa nuevamente, pero nuestra capacidad de carga disminuye aún más, y sin embargo, el incremento de velocidad ya no fue tan bueno como al instalar el primero. Aquí podemos ver, el primero sube de 594 a 546, casi, digamos, 50. Al activar el segundo, subimos de 546 a 596, no me salió el chiste, jajaja, la cuenta no me dio, 494 más 1 a 546, entonces son 46 más 6, son 52. Al equipar el segundo, subimos de 546 a 596, o sea, 50. El primero subió a 52, el segundo solo 50. Si hubiéramos tenido un tercero, espacio para un tercero, probablemente hubiéramos subido a 45, 45 extra, lo cual indica que el porcentaje que mejoran, va disminuyendo conforme los vamos amontonando, y eso va a aplicar para muchos módulos. En este caso, bueno, vamos a dejar equipados, estamos tanqueando a Shield, y recordamos que una característica de nuestras naves MinMatar, es la velocidad. Entonces, a reserva de poder utilizar otros módulos, que pudieran ser más útiles en los Low, que iremos viendo más adelante, vamos a dejar estos, que nos incrementan la velocidad, pero recordar que nos han disminuido nuestra capacidad de carga, desde 120 hasta 86. Aquí vamos a ver en la valla de carga, como al desequipar o al inhabilitar los módulos, tenemos 120, al activarlos, disminuye a 102, y luego disminuye a 86 nuestra capacidad de carga. Entonces ahí es donde en el FITEO uno va decidiendo, que necesito más para lo que voy a hacer, la capacidad de carga, o la velocidad extra. Y se va balanceando el juego. Bien, vamos a ver ahora si, nuestra siguiente misión, nos dice que, ... ... ...